¿Quieres aprender a utilizar N26 dentro de España, sus características, su aplicación y sus utilidades? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar todo esto en este video tutorial. Intentaré comprimirlo de la manera más rápida y fácil posible para que lo puedas digerir y entender rápidamente. Y si tienes alguna duda puedes contactarme por Instagram que te lo dejo en el primer comentario de este vídeo. Te dejo mis redes sociales para que me preguntes cualquier cosa. Decirte que si al final también te convence esta plataforma, créate una cuenta con el enlace de referidos que te dejo en el primer comentario del vídeo para que tengas 10 euros de regalo al realizar 3 compras con la tarjeta de N26. Dicho esto no te voy a entretener mucho más. Espera, 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 espera. Al final de este vídeo voy a realizar una comparativa con la plataforma de Waze. Te voy a dejar este video tutorial al final de este para que puedas compararla y elegirla que a ti te merece más la pena. Dicho esto ahora sí que no te entretengo mucho más. Vamos con la intro a toda leche que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. En este caso el vídeo tutorial lo voy a hacer desde mi celular. Evidentemente es igual la plataforma para Android como para iPhone, para iOS, así que no tienes nada de qué preocuparte. Aquí tengo yo mi tarjetita de N26, una tarjetita transparente, bastante chula la verdad. Y vamos a ver en detalle la plataforma con las tarjetas, con las comisiones y todo lo relacionado. En vídeo tutoriales futuros tocaré el tema de las cuentas, tipos de cuentas que podemos abrir dentro de N26, ya que sabremos que tenemos cuenta gratuita y luego podemos realizar cuentas de pago para mejorar nuestras características dentro de la plataforma. Dicho esto, vamos al celular, cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en mi celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete, me cago en la madre. En este caso la aplicación de N26 la tengo en la carpeta de finanzas, ahí la veis en verde. Voy a acceder a N26 y esto es lo que nos aparece por defecto. Veis que únicamente tengo 29,76 euros y vamos a ver qué es la plataforma, vamos a entender los apartados y vemos primero un menú inferior donde pone inicio, finanzas, explorar y tarjetas y luego vemos un menú superior donde nos aparece el ojo, básicamente para poder ocultar la información como estáis viendo. También nos aparece eso de ahí que son próximos pagos y extractos bancarios que tú puedes extraer de tu cuenta, puedes extraer los extractos, puedes también gestionar transferencias programadas. Luego en las preguntas es para contactar al soporte o directamente, bueno, pues para ver las preguntas y respuestas relacionadas con dudas de las personas. Como veis, bueno, yo he tenido 9 conversaciones con el N26, puedes hacer chat, en este caso el teléfono está bloqueado porque para la cuenta gratuita no puedes acceder y luego donde pone RR, que son mis iniciales, pues puedes acceder y ver, bueno, tu IBAN, que en ese caso aparece ahí, información de la cuenta, IBAN, extractos y demás. Y luego vamos a entrar ahora mismo a la parte de tu cuenta. Es cierto que también podemos establecer este banco como el banco principal de tu persona física y puedes también activar el Bithum para poder enviar dinero rápido a otros contactos. Esto lo vamos a ver en otro video tutorial también, así que suscríbete para ver ese video tutorial en el futuro. Como os comentaba, dentro de tu cuenta, esto es lo que la cuenta gratis estándar te ofrece. Veis que ese es mi nombre, el importe es gratis, o sea, tú no tienes que pagar nada por tener esta cuenta. Y abajo nos pone ventajas de N26 estándar, ¿vale? Vamos a darle y vemos que nosotros tenemos tres retiradas gratis en euros al mes. También podemos ver un resumen de los gastos y chat de ayuda en la app. Esto básicamente es lo que nosotros vamos a tener. También vemos que tenemos comisiones más bajas. Ahí nos pone pagos sin comisiones y podremos ver exactamente qué tipo de pagos sin comisiones podremos ejecutar, ¿vale? Evidentemente depende del país en el que tú lo vayas a hacer. Luego abajo vemos también diferentes tipos de cuentas, N26 Smart, N26U y N26 Metal. Pero como os comentaba, esto lo vamos a ver en otro video tutorial, ya que no quiero que sea muy largo. Si tú quieres cambiarte, es tan fácil como entrar ahí, como estábamos antes, le das a N26U, por ejemplo, y ahí le das a continuar con U. Estas características, como os digo, las veremos en el futuro, así que no tenéis de qué preocuparos. Pero aquí, como os comento, podéis acceder a todo lo que son configuración de la cuenta, configuración de la app, seguridad, cookies, aviso de política y toda la vaina, etc. También podéis cambiar el idioma, podéis cambiar básicamente el dinero en el que se ejecuta toda esta plataforma, como si es en euros, dólares, libras, etc. Como os comentaba, esto básicamente es estética, es cuenta, es dato personal y esto es lo que nos aparece en inicio. El menú de arriba ya lo hemos dejado totalmente finiquitado. Vamos ahora al menú de abajo. Estamos en inicio y esto es lo que nos aparece por defecto. Vemos que nos aparece la cuenta principal ahí. Por cierto, si le damos a la barra de ajustes, veremos el IVAN, obviamente censurado por privacidad. Y luego podemos añadir dinero, enviar dinero, programar pagos y estadísticas. Si nosotros vamos a estadísticas, vamos a ver cuánto nos hemos dejado. En este caso, yo esta cuenta todavía no la he utilizado mucho para gastar dinero, pero es verdad que de vez en cuando la utilizo para transferir dinero de aquí para allá. Podemos enviar dinero a donde nosotros queramos, a MyInvestor, a Binance, a Coinbase, a KuCoin, ¿vale? Básicamente es la plataforma que utilizo para ese tipo de cosas, para realizar algunas compras online, que algunas tienen descuento con N26, como por ejemplo Mirabia. Ahí veis el gasto, ¿vale? Y luego puedes añadir dinero también si le das ahí, pero te aparecerá como quieres añadirlo, por transferencia bancaria, al instante, MoneyBeam, Bithum, etc. Veis que realmente existen muchas posibilidades para añadir dinero a nuestra cuenta. Si nosotros bajamos, vamos a ver cómo han sido las transferencias, en este caso, por día y por mes. Veis que, por ejemplo, el jueves 20 de abril compré unos vuelos con EasyJet, pero a la vez he estado básicamente metiendo ingresos de 10, 5 euros, bueno, pues para mover un poco la cuenta y que no me la inactiven, ¿vale? Luego, la parte de finanzas, vemos que esos son los espacios que nosotros tenemos. Básicamente, la pestaña de finanzas es para gestionar tu capital. Entonces, en este caso, yo no tengo ningún espacio creado, solo tengo la cuenta principal, pero puedo crear un nuevo espacio, como puede ser ahorrar para un objetivo o gastos en común, por ejemplo, si quieres compartirlo con otra persona, ¿vale? Si, por ejemplo, yo quiero ahorrar para un objetivo, vamos a decirle que pásate a una cuenta premium para acceder a todas las ventajas. En este caso, no, no quiero pasarme a la cuenta premium. Y veis que los espacios únicamente nos dejan crearlos con cuenta premium, por eso nos pone ahí arriba el tema del candadito, ¿vale? Entonces, esta parte de espacios es un poco inútil si tienes la cuenta estándar, no tienes nada de qué preocuparte, pero, bueno, por ejemplo, iniciate las criptomonedas a partir de un euro. También puedes invertir en la parte de finanzas y tener depósitos a plazo fijo. Si yo, por ejemplo, le doy a cripto, aquí es donde nosotros vamos a poder comprar y vender criptomonedas, ¿vale? Lo mismo con acciones y otro tipo de productos. También podremos automatizar el ingreso a los espacios. Imaginad que queréis viajar a Japón, que por cierto, te dejo un video tutorial también en los comentarios sobre mi viaje a Japón, como utilicé las cuentas bancarias para viajar a Japón. Y, bueno, puedes crear espacios para ahorrar dinero al mes o a la semana, un gasto fijo. Entonces, vista la parte de finanzas, donde podremos gestionar nuestro dinero y también podremos invertir, vámonos a la parte de explorar, donde básicamente podremos invitar a amigos, explorar básicamente es como el boletín de anuncios de N26 asociados a tu cuenta. Y veis que en N26 estándar podemos ver la información de la cuenta. Esto es lo que hemos visto antes, ¿vale? Las condiciones. Y luego podemos ver otros beneficios u otras ofertas. Como os comentaba, N26 tiene colaboraciones con algunas plataformas, como puede ser, por ejemplo, NorthVPN, Dot, Bolt, etc. ¿Vale? Si, por ejemplo, le damos a Bolt, podemos copiar el código, ir a la página web y comprar con N26. ¿Vale? Como os comentaba, esto es muy interesante porque en función de las plataformas que tú utilices, te puede gustar más o menos. Como os comentaba, aquí también tendrán tutoriales donde te enseñarán a hacer bitzooms, donde te enseñarán a hacer transferencias inmediatas, donde te enseñarán también a gestionar las finanzas compartidas con tu contacto, que tiene que ser de N26, espacios compartidos, proteger con el seguro del móvil, etc. Como os comentaba, son tutoriales asociados a tu tipo de cuenta. Aquí no te van a poner temas, por ejemplo, de la cuenta metal, si tú no tienes la cuenta metal. Y luego, la parte de tarjetas, que también es interesante, veis que tengo dos tarjetas. Tengo la transparente, física, que os he enseñado antes en el vídeo, y luego tengo la original, básicamente es la digital. Entonces, puedes buscar cajeros aquí. Esto es muy interesante, ya que obviamente te permitirá buscar cajeros en el mapa. Obviamente censurado por privacidad, porque tampoco quiero que sepáis donde vivo. Y luego podremos ingresar o retinar dinero en efectivo. Veis aquí, bueno, pues puedes hacerlo sin tarjeta también, utilizando el código de barras generado en cualquier de los establecimientos asociados. Esto es un código de barras que tú puedes ir a la oficina, en este caso al cajero, y gestionarlo poniendo tu código de barras que lo lean y meter tu dinero. No necesitas de la tarjeta. Aquí tienes las tarjetas, como estáis viendo. Y si tú, por ejemplo, vas a la transparente, aquí es donde tú puedes ya gestionar. Puedes gestionar los límites, pagos online, retiradas en cajero, pagos en el extranjero, pagos contactless, banda magnética, y bloquear tarjeta o pedir una tarjeta nueva por el mal funcionamiento. Si tú le vas a pedir una tarjeta nueva, es importante que sepáis que te van a cobrar unos 10 euros por pedirla. Puedes gestionar todos estos temas, lo de, por ejemplo, si no quieres que se realicen pagos en el extranjero con esta, pues lo desbloqueas, no pasa absolutamente nada. Puedes poner límites, etcétera. Y lo mismo para la original, en este caso para la que no es física. Por eso, bueno, pues puede ir una tarjeta virtual nueva, que en este caso la tarjeta virtual nueva no tiene ningún coste asociado, ya que no te la van a tener que enviar a casa. Y esto también es importante que lo sepáis. La virtual es totalmente gratuita. Me haces otro vídeo en el que comparo Waze con el 26 o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de allí. Espero que te haya servido en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Gracias!